Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy te voy a enseñar a como completar el desafío de hablar con el topo En esta ocasión aquí podemos ver la ubicación por pantalla Y es que recordemos que en el día de hoy llegaron los últimos desafíos legendarios de esta temporada 7 de Fortnite Estos serían los últimos desafíos legendarios que les voy a subir por el canal También te quiero recordar, anteriormente hace un par de minutos les subí bastantes videos De como completar los demás desafíos por si es que tienes alguna duda O bueno, quieres irle a dejar tu like y bueno, dejar un bonito comentario, te lo agradecería demasiado Y en unos minutos más subiré la video guía, pero bueno, en esta ocasión vamos a ir a completar el desafío Antes que nada y antes de que comencemos con este video, no se les olvide suscribirse Bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite De verdad me es de mucha pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Como lo hacemos actualmente en el canal Y aparte de verdad ayudas muchísimo si es que utilizas mi código para cualquier compra de la tienda de objetos Así que bueno, vamos a ir a una partida rápidamente dentro de Fortnite En esta ocasión para poder completar el desafío vamos a tener que venir a esta ubicación Ya que aquí se encontraría el topo o el impostor como tú lo tengas en cualquier idioma Así que bueno, me voy a ir intentando a llegar allá para poderles grabar el desafío Y es que bueno, ya una vez estando cerca de aquí lo único que vamos a tener que hacer Pues bueno, sería igualmente ir aterrizando Espero que este enemigo que está por aquí de verdad no me venga a matar Es lo único que yo estaría pidiendo Así que bueno, simplemente le voy a dar como que estamos haciendo team Venimos, hablamos con este personaje Y bueno, creo que sí me lo contó Amigo, es que yo no sé qué hace Ah, no, sí, sí me lo contó What? Ok, habla con el topo, el de la OI Y no sé por qué me quiere estar atacando el personaje No sé qué le hice yo Si nada más vine a hablar contigo Amigo, nada más vine a hablar contigo Topo, bueno, lo hemos eliminado al topo Por si acaso, pues no sé, se ponía al problema No sé Oh, nos morimos los dos Bueno, pero bueno, simplemente hay que venir a hablar con este personaje Ya una vez que hablemos, no sé si a todos nos ataque Pero ya así estaríamos completando el desafío Ya si ustedes quieren, se pueden ir saliendo Pero la verdad es que es lo único que hay que hacer para poder completar el desafío La verdad es que como les digo Es un desafío muy sencillito de completar Y miren, una vez que ya hayan terminado de completar todos los desafíos de estos legendarios Les estarán entregando esta pantalla de carga totalmente gratis a todos ustedes Como recuerdo de esta temporada Así que bueno, yo lo que voy a hacer sería equipármela Y como verán, ya no tendría ningún tipo de desafío Así que espero que este video te haya sido de mucha utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos Código jacobotgeti es de mucha ayuda Y vayan a ver los videos anteriores que son demasiado buenos Nos vemos, adiós chicos